¿Qué es el órgano electoral en nuestro país? Yo podría hasta decir, lo que tengo, que dicho sea de paso no es poco, tienen un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Voy a hacer un ahorro, pero ya ahorré. Bueno, todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones, ahora de fin de año, aguinaldos y muchas prebendas, porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que lo que recibe el presidente de la República. Ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero, bastante dinero. Pero bueno, sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos, porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, lo contempla, aún no en la cantidad que ellos están solicitando. Primero, pues expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile, ya lo felicité en la mañana, porque hay una diferencia de horario. Ahora en Chile, pues son las 10, 20 de la mañana, de modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es un triunfo de la democracia. En Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo. Ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Recibe muchos miles de millones de pesos. Y creemos que con este recurso que tiene, puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Eso es, en primer lugar. El segundo es que es una disposición constitucional ya. No es un asunto que ellos puedan determinar sí o no. Y el tercero es muy claro, pues fueron seis consejeros frente a cinco consejeros. Y el discurso también del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato. Pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse. Entonces, por eso este comunicado conjunto que hicimos, llamamos gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación. Y yo estoy convencida que debe realizarse en el tiempo que fue programado ya en su momento. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial de también de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui. De ahí surgió el presidente del INE. Y queda en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa. Ahora se está demostrando. Estos son heridos y detenidos. O sea, más fallecidos en enfrentamiento que heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué más fallecidos, heridos y detenidos en enfrentamientos? ¿Por qué? Los remataban. Aquí estamos nosotros. Aquí hemos estado. De aquí. Heridos y detenidos. Estos fallecidos en enfrentamientos. Con fuerzas armadas. No somos iguales. Y les molesta mucho. Pero ahí están las pruebas. Entonces, sí. Porque es creíble. No se puede generalizar que en todos los casos hubo tortura y que por eso están detenidos. Pero sí hay casos que deben de revisarse y donde está demostrada la tortura hay que darles libertad. Buscar la forma, como lo que tú estás planteando. Y sí tiene que haber un mecanismo para eso. Pues es muy buena propuesta. La democracia la democracia la hace el pueblo. No, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional. Pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a aplicarse. O se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Son tácticas dilatorias, no muy serias, que digamos. Pero ya está en la Constitución. En mi caso, hasta ahí, voy a llegar, me voy a jubilar. Ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas, ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje. En su momento voy a ir hablando para ofrecer a todos mi afecto para no desear que le vaya mal a nadie, porque no voy a poder hacer ninguna manifestación de ningún tipo ni en casos lamentables de amigos. Voy a apagar el teléfono hasta mis hijos, mis nietos, van a ser siempre aceptados, bien recibidos, pero cero política. ¿El día que usted me fue de cerca? Perdón. Porque ya tenemos que darle la estafeta a los que vienen detrás. Ahora me dio mucho gusto lo de Chile, entre otras cosas, porque, miren, 35 años. Yo tengo 68, casi, tienen la mitad de mi edad. ¿Y por qué no los jóvenes? ¿Lleva cuánto? 22 años, sí. 12 de diciembre, sí, sí, el día de la Guadalupe, sí, 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 ni se midieron en eso, sí. Y por último, presidente. Pero es interesante esto. Cuando iban a tomar la decisión de rescatar, así le llamaron a los de arriba, el presidente Zedillo, en ese entonces, expresó en su informe que iba a costar, búsquenlo, también para los jóvenes, el rescate, 125 mil millones de pesos. Y costó, terminó costando, bueno, en una primera etapa, un billón. Fíjense en un economista, ya no hablemos del presidente, que se equivoca por 850 mil millones de pesos. Pero luego, por el pago de intereses, en esos 22 años, pues son como 30, 40 mil millones por año. O sea, ya es otro billón. Y la deuda es también, se mantiene de un billón, o sea, estamos hablando de tres billones. Algo parecido querían ahora, con la pandemia, que rescatáramos arriba, que nos endeudáramos, y dijimos no. Pero nada más quiero subrayar eso, para que ojalá ya, aunque somos libres, ¿qué sería la vida sin poder imaginar cosas, sin las ilusiones? No hay ningún indicio, ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Al contrario, estamos muy satisfechos en lo que corresponde, porque el presidente no tiene un poder omnímodo, no es absoluto, pero en lo que corresponde al titular del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos muy de acuerdo, satisfechos, con el desempeño del Fiscal General Alejandro Gertz Manero. Si no se aprobó en el Consejo, por unanimidad, sino fueron seis votos contra cinco, deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir vamos a buscar opciones, porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución. son intereses superiores que no pueden quedarse de lado. No puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá, ojalá y rectifiquen. Y es de sabios cambiar de opinión. Dos concepciones. Podemos convivir y no pasa. Sí, la escritora dice que yo no quiero a Santa porque es extranjero. Y yo estoy seguro que el que hizo el muñeco ni siquiera sabía del escrito de la señora de Guadalupe. ¿Lo es? A ver si te ayudan. Sí, pero no, esos son muchos. Pero esto no. Este es uno de Santa. Ah, sí. Este, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no pones? No, no lo pongas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hay boibolista? Es que no hay que enojarse. No hay que, este... Pero así es el santa, el que vi ayer. Nos reunimos. Y tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres. Porque mientras viven nuestros padres, ellos, este, eran los que nos convocaban, ¿no? A todos. Siempre. Pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar, ¿no? No, no la familia, pero sí ese tipo de encuentros. Ya no se realizan igual. Pero hay que procurarlos, con los familiares, con los amigos. Y hay que estar juntos. Me da mucho gusto que en estos días, desde el 12 de diciembre, desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta ahora, está la ciudad, están las quejas por el tráfico, está el centro lleno, 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 lleno. Pues la gente está contenta. También son fechas en las que nos embargan las tristezas. Pues hay que reunirnos con familiares, con amigos, para atemperar esas tristezas. que me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias, que considero buenas. Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio. Pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte que hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o le hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas. Así fue una muy buena decisión. Porque es la democracia. Porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución. Son las dos cosas. Y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz. en los últimos tiempos. Porque mi Estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez, en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. le tengo toda la confianza. Y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia que que se resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva. Que haya justicia, eso es lo que pido. Pero no descalifico al gobernador Cuitelagua, le tengo confianza. Un conservador adversario va a decir cuánto vamos que cuando la oposición saque a un joven él va a decir que no tiene experiencia. pues de una vez aprovecho para contestarle que no es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones. Cuando hablo de Boric es joven y de lucha, hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se introduce un producto chatarra. Los visten bien, les dan lecciones de dicción, modales, los engominan. Incluso pueden ser hijos de famosos y eso ¿y dónde están sus ideales y dónde están sus principios? No se puede hacer casi nada en la vida sin ideales, sin principios, sin una doctrina y mucho menos ser dirigente, ser político para servirle al pueblo. tienen que ir ideales por delante, no es nada más como los fabricaban antes con los medios de información o con dinero bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse a el escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano del pueblo que es el que manda, no los grupos de intereses creados como estaban acostumbrados que ellos hacían arriba en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba nada más lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos solamente entonces y en las campañas mediáticas y vota por este porque mira este está guapísimo y mira cómo cómo viste y este no le hagas ninguna pregunta no y si le haces una entrevista le das las preguntas que se las aprenda y si va a hablar ponle unas pantallas un telepromp ahí y cuídalo cuídalo protégelo no le hagas preguntas incómodas a un 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 Gracias por ver el video.